Cuéntanos, ¿en qué estado está? ¿Tu familia se está quejando de que no tienen acceso contigo, no tienen contacto? Buenos días, mi nombre es Santa Aria. No, ellos están equivocados porque yo fui a casa escogida, fue porque yo quise ir, nadie me obligó. Además, ahí me dan un muy buen cuidado. Esa es una de las cosas que yo quería decirle a la prensa y pedirle a las mujeres vanilejas, a las mujeres dominicanas, a toda mujer que esté maltratada, que la traten con violencia, pueden ir a casa escogida, que ahí dan una atención, ahí te cuidan, ahí te protegen, que nada te pase. Así que mujer dominicana, mujer vanileja, si se sienten maltratadas, acostadas por su pareja o quien no sea su pareja, busquen ayudas casa escogida, que sea la mejor opción. Santa, Alexis Villalona ha pedido en varias ocasiones excusas, te digo perdón a ti, a la sociedad y a los vanilejos. ¿Cómo tú aceptas esa excusa? No, yo no acepto excusa, porque él en el momento que me agredió, me golpeó fuertemente, él no pensó en que yo era una mujer. Yo no acepto esa excusa, él tenía que hacerlo antes o en el momento que hizo lo que hizo conmigo. En vez de golpearme, después que me choca, el deber de darme ayuda, llevarme a un médico, preguntarme si me pasó algo. No lo acepto. ¿Tuviste alguna lesión, Santa, en ese momento, en el cuerpo? Bueno, sí, tuve moratones, tuve moratones, la cabeza, los dolores de cabeza muy fuertes, muy fuertes, y sí. Dicen algunas personas que parte de la decisión de las autoridades de llevarte a una casa acogida es para evitar cualquier ofrecimiento por parte de la familia de Villalona. ¿Ha habido algún ofrecimiento o alguna amenaza por parte de esta familia? No, 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 yo no puedo decir que ha habido amenaza, pero sí querían el dinerito. Ustedes saben que eso, piensan que la vida de una persona es dinero lo que vale. Mi vida no vale dinero, mi vida no tiene precio. Y ese señor, en ese momento, que me hizo lo que me hizo, él me mató, aunque yo esté aquí respirando, pero para mí él me mató. Porque él solamente no me golpeó, no me chocó, también me jaló un alma, como que si era con un hombre que se estaba enfrentando. ¿Quién te ofreció dinero, Santa? No, 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 no sé quién fue, una persona que fue, háblame de numerito, pero... ¿Santa, no hay necesidad de que usted llegue a un acuerdo extrajudicial con su atresor? No lo creo. ¿Se va a llevar esto hasta la última consecuencia? Hasta la última consecuencia. Si uno se sintió siendo hombre, golpeando a una mujer, chocándola, creyendo, dejándome inconsciente, en donde se va en su vehículo y me deja tirada, así que ahora tenga pantalones para guardar. Santa, esa noche, a veces tenía algún olor a alcohol, ya que él dijo que estaba... No sé, no sé, no sé. Santa, ¿es cierto que el presidente de la República decís un abogado para ti? Sí. ¿Es el mismo presidente? Sí, el Ministerio de la Mujer. ¿El Ministerio de la Mujer, por disposición del presidente? ¿Cómo se iba a hacer el proceso? ¿Quién te informó de esta persona? ¿Cuál fue el acercamiento? Bueno, el acercamiento lo tuve con el jefe de la policía y los... Lo que tengo entendido de que sí fue el presidente de la República que me signó el Ministerio de la Mujer. La Fiscalía está solicitando un año de prisión preventiva. ¿Qué tú crees de esto? No sé. Eso yo no sé. Eso solamente no decide la jueza si lo cree conveniente. ¿Tu familia quiere acoger un abogado para ti? No, está bien.